Muy bien, para entender primero cómo funciona un sistema de refrigeración necesitamos saber o entender qué es lo que hace o qué significa, por ejemplo, la palabra refrigeración. Entonces, este término es muy conocido, pero muchas veces confundido de igual forma. Cuando hablamos de refrigeración, en aire acondicionado de refrigeración en general, en diferentes áreas, hablamos de extraer calor o de transferencia de calor. Entonces, lo que requerimos hacer, por ejemplo, en un cuarto frío, en una cámara fría, en un camión refrigerado o incluso en una habitación como tal, es extraer calor adicional que no queremos en ese lugar para expulsarlo en otra zona hacia el exterior de igual forma. Entonces, de esta forma, al momento de extraer calor, se genera lo que es la refrigeración como tal. Por ejemplo, manejamos varios rangos de temperatura. Puede ser para aire acondicionado, temperatura de 16, 18, 20 grados centígrados. La zona de confort es de 22 a 24 grados centígrados. Por ejemplo, cuando uno llega, enciende el área acondicionado en su casa, puede sentir esta sensación de un aire fresco, un aire agradable, porque estamos extrayendo el calor de nuestro cuerpo como tal, el calor del área del cuarto donde estamos durmiendo o trabajando, a lo mejor en una oficina. Entonces, en el caso de cámaras frías, en el caso de refrigeradores, todo lo que hacemos es extraer calor de igual forma del cuarto y del producto para lograr mantener una temperatura óptima en este caso. Para entender un poquito, primero hay que saber que hay diferentes sistemas de refrigeración. Lo que hablaremos nosotros va a ser refrigeración por compresión. ¿Por qué? Porque tenemos, obviamente, como acabamos de decir, un compresor que aquellos que no conocen mucho de refrigeración o están comenzando, imaginemos una compresora de aire. Lo que hace es prácticamente un lado donde succiona aire, en este caso la compresora de aire como tal, valga la redundancia. Y por otro lado, donde descarga, en este caso, por ejemplo, a un tanque, un depósito de aire comprimido. En este caso, los compresores de aire acondicionado lo que hacen es succionar, no aire, sino refrigerante. Vamos a ver luego qué es un refrigerante. Refrigerante de esta zona azul que vemos acá, la zona de baja presión, y expulsarlo a una temperatura y presión mayor hacia la zona de alta presión, la zona exterior. Entonces, cuando hablamos de un sistema de refrigeración por compresión, hablamos de comprimir una sustancia, en este caso, nuestro refrigerante. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, sistemas de refrigeración magnética, son más modernos. Hay sistemas de refrigeración por absorción. Hay sistemas de refrigeración por peltier. De igual forma que en todo proceso, cambia el sistema, incluso porque ya no tenemos un sistema como tal, como este, ¿verdad? Con estos componentes que te vamos a explicar. No tienen, por ejemplo, sistemas eléctricos, sistemas magnéticos, o placas pequeñas que hacen lo que es el trabajo como tal, ¿verdad? De extraer el calor o de enfriar, de una forma coloquialmente dicha, un área como tal. En este caso, vamos a ver los cuatro elementos básicos que componen un sistema de refrigeración por compresión. Primero, tenemos lo que es nuestro compresor, como ya pusimos en esta parte de acá. El compresor va a ser el encargado de circular el refrigerante en todo nuestro sistema. Una parte va a escupir, va a comprimir, va a expulsar el refrigerante, es el condensador. Y la otra parte la va a absorber, la va a regresar hacia lo que es el compresor como tal. Entonces, después del compresor tenemos lo que es nuestro condensador. Nuestro condensador, a fin de cuentas, es un serpentín que va en la parte externa, en la parte de afuera. Si lo checamos en unidades mini split, inverte, en refrigeradores, en autos, siempre va a estar en la parte externa al lugar de donde vamos a estar extrañando el calor o enfriando, como ya dijimos coloquialmente. Entonces, el condensador es un serpentín o intercambiador de calor, puede ser de cobre, puede ser de aluminio, incluso ahora ya muchos sistemas de refrigeración, incluso en refrigeración móvil o en refrigeración o aire acondicionado comercial o industrial. Ya traen lo que son serpentines de aluminio, que son llamados micro canal o micro channel en inglés, que tienen una mucha mayor eficiencia y al ser más compactos, digamos, o unos canales más delgados, lleva menos refrigerante, usa menos refrigerante, ese tipo de equipos como tal con condensadores micro channel. Entonces, el condensador, vamos avanzando en el sistema de nuestros sistemas de refrigeración, puede ser el condensador por convección forzada, por lo menos de un ventilador, vamos a ver por qué requiere un ventilador de igual forma, o por convección natural, es decir, que el ambiente logre disipar el calor que tiene nuestro condensador. No se preocupen, vamos a explicar un poquito más esto en los siguientes videos. Seguimos avanzando en nuestro sistema de refrigeración, el ciclo de refrigeración como tal, nos toparemos con algunos aditamentos que prácticamente todo sistema de refrigeración debe tener. Es un filtro de desidratador que nos ayuda a sacar o extraer la humedad del sistema como tal, y nuestro visor de líquido en equipos pequeños, en refrigeradores, neveras, área acondicionada, mini split o residencial, como le quieran llamar, no trae este visor de líquido como tal, pero en otro sistema sí, nos permite prácticamente ver el nivel de líquido que está saliendo del condensador. Vamos a explicar cómo funciona ese proceso de igual forma, y llegamos a lo que es parte fundamental de igual forma. Ya hablamos del compresor, hablamos del condensador, y ahora hablamos del dispositivo de expansión. Controlador de flujo, este dispositivo es parte fundamental de un sistema de refrigeración por compresión. ¿Por qué? Porque junto con el compresor nos ayuda a crear un lado de presión baja o de succión correcta, como debe ser, y un lado de presión alta o de alta presión o descarga como tal, correcta en un sistema de refrigeración. Las presiones van a depender del diseño como tal del sistema y del tipo de refrigerante que estemos usando de igual forma. Cuando pasamos ya a la vuela de expansión, vamos a explicar luego qué función tiene cada uno de esos más específicamente. La vuela de expansión lo que hace es ayudar a tirar una pequeña espriga, imaginemos como si fuese un aspersor, como si fuese una pequeña cantidad de líquido a baja presión que empiece a evaporarse desde el momento que sale acá, entonces vamos a llamar esta zona de acá, refrigerante saturado, vamos a explicar luego también qué es eso. Comienza a fluir, hace lo que es un segundo intercambiador de calor, segundo Serpentine, que este va a estar siempre en la parte de adentro, va a estar siempre en nuestra habitación, y va a estar dentro de la cámara fría, dentro de lo que es el camión refrigerado, que lo que hace ahora es, este va a expulsar calor y este va a extraer calor de la habitación y del producto o del cuerpo como tal de nosotros, y eso hace a fin de cuentas que tengamos la sensación agradable de confort en un cuarto como tal con un área acondicionado. Entonces estos cuatro elementos, el compresor, el condensador, el evaporador y nuestro dispositivo de expansión, que puede ser un capilar o una válvula de expansión, va a permitir que el ciclo completo se complete, valga la redundancia de nuevo, de una forma adecuada. Como ya dijimos, las presiones, vamos a ir poniendo algunos ejemplos, va a cambiar dependiendo del tipo de refrigerante o el diseño de nuestro sistema de refrigeración. Entonces estos cuatro elementos no nos puede pasar por alto, vamos a ver luego otros elementos como esta, que es una válvula CPR, vamos a ver luego qué función tiene en otros siguientes videos, y sobre todo tomar en cuenta que el evaporador, de igual forma, si es de placa eutéctica, o por ejemplo los refriges antiguos que eran con escarcha, no usaban un ventilador, los actuales si usan un pequeño ventilador, en refrigeración móvil usamos ventilador, esto ayuda prácticamente a absorber más rápido el calor de la habitación, del cajón como tal, para generar lo que es un descenso de temperatura. Entonces el propósito de generar este ciclo de refrigeración, es poder bajar la temperatura, por ejemplo, sobre todo para mantener productos perecederos. ¿Qué sucede entonces en los productos perecederos, en los alimentos como tal? Cuando nosotros tenemos una temperatura alta, una temperatura ambiente, por ejemplo, 20, 30 grados, 40 grados, mientras más alta es la temperatura, el producto se descompone mucho más rápido, por una producción bacteriana mucho más rápida. Esto es tan simple como, por ejemplo, agarrar un pedazo de carne del supermercado, dejarla sentada un día o dos días en la mesa, vamos a ver que rápidamente va a empezar a cambiar de coloración, lo cual indica que ya está echado a perder. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Es bajar la temperatura para que a una baja temperatura, esa producción o descomposición sea mucho más lenta. Eso hace que, por ejemplo, una carne que dura uno o dos días a temperatura ambiente y se echa a perder, pueda durar varios días más en el congelador de nuestro refrigerador. Entonces, esa es la función de un ciclo de refrigeración como tal, aplicado a refrigeradores, cámaras frías y demás, o por ejemplo, climatizar en una forma coloquial de igual forma, un área como tal para que estemos agradables en nuestra habitación.